No ha sido una tarea fácil, pero se mete ya en el top. ¿Qué pasó con Kyle? ¡Oh, fortísimo! Se ha impactado con el 18, Chastain. Este a la vez se lleva de paso a Chase Elliott. Al auto 9, faltando 3, faltando 3 vueltas. ¿Qué pasó con el 18? Yo primero lo vi al 18 lento, luego fue impactado. Acá estaba Ross Chastain, a falta de 3. Bastante daño. Gages ya lento el 18, posiblemente le llata y que le pasa factura. El 1 está entre el 18 y la grama. Hablamos de Chastain. Fuera de control, termina impactando a Kyle Busch. Fuera de control, en dirección hacia la curva 1, a raíz del impacto que tiene con el 18. Presta atención, viene, ahí está. Va a impactarlo y luego Chase se va a la víctima en esta situación. Cualquiera hubiera dicho, oh, Chase la libró, porque viene la parte intermedia, ya prácticamente entrando al curva 1.